Deportando con su pelea verde también puede ¡Cucho maestro! ¡Me ayusta! Y qué tal amigos, y hoy presenta su nuevo disco Los Auténticos Decadentes, Cualquiera Puede Cantar Vamos a ver si esto es verdad y hasta una de esas y podemos hablar con ellos, vení, vení El disco se llama Cualquiera Puede Cantar Yo la verdad que tengo el berretín de meter unos grititos Vos podés ser un cantante de escena Con pasión Te canta como el orto, pero es divertido Por ese lado podés apagar Conocés a alguno, ¿quién hace eso? El Cucho No escucho, qué maestro Que se acabara ese mismo día Sos el único músico que no me hincha Que el pelo, que quede extraño y qué sé yo El único tipo respetuoso No, no, yo no te he dicho ¿Te abardearon a uno, eh? No, no, payaso, te grita por ahí El título, cualquiera puede cantar ¿Qué fueron los otros turros? Te están tirando a matar Con el próximo por ahí le ponen Cucho, dejá de chorear Es decir, otros títulos podrían ser así en esa línea No me voy a olvidar De aquel encuentro De esa salida Acá vienen todos los periodistas Pero muchos no saben quién es lo decadente y quién no Porque es un tanto Se va a meterle el perro que vos sos lo decadente ¿Vos qué tal? ¿Bien la música? Bien, todo bien ¿Te van a hacer más otra vez después? A todos los integrantes de la banda Le están haciendo la nota Lanzamos al estrellato a la gente Estos son los medios Estos son los medios, míralo Estamos todos en quinto Y tocamos la despedida No, estamos acá Y ahora vamos a presentar Con fierita Con fierita Que nos salió todo bien Perfecto, muchas gracias Y ahora vamos a presentar ¡Gracias! ¡Gracias!